El equipo beta al perder la prueba tuvo que someterse a uno de los castigos que Omega le impuso y era el de cargar cosas pesadas. Todos hicieron el castigo menos Darlene. Incluso muchos estaban pensando que pronto le iban a poner una sanción a esta participante ya que no cumplió con el castigo. Recordemos que ella se lastimó un tobillo en una de las pruebas anteriores lo cual pues hace que tenga un poquito de dificultad a la hora de cumplir esta prueba. Muchos en redes comentaron que Darlene fue muy odiosa porque no la siguieron viendo cojear entonces que les pareció muy raro que no les ayudara. Dicen que fue muy odiosa porque se la pasó, fue comiendo, haciendo comida y sentada mientras todos los demás, hasta incluso los desafiantes invitados, estaban cumpliendo con el castigo y que este fue uno de los castigos más pero más fuertes porque tenían que llevar cosas súper pesadas con distancias largas a lugares empinados entonces para los participantes que estaban sentenciados que eran Glock y también Hércules les tocó hacer mucho esfuerzo y estaban obviamente más cansados de lo normal. Así que a muchos de los seguidores de Beta les quedó un sinsabor con esta actitud de esta chica de Darlene que dicen que solamente piensa en ella. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes la reunión en el confinement que los guaíren y el ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se ha producido en la cuara a miге? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ma которую tenemos aquí? ¿Qué opinan ustedes es?